Hola chicos, ¿qué tal? A ver, empiezo cagándome de risa un poco acá, repregiéndome, porque estaba intentando averiguar de qué forma podía empezar mi video, un saludo nuevo. Quería decir algunas malas palabras, no sé si pueden decir malas palabras. No, mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Con Alexi hemos pensado hacer un video bastante diferente, es tutorial, ¿vale? Pero es algo diferente y creo que puede ayudarle a muchos de los que están empezando en BMX. Y es 5 trucos básicos a la hora de empezar el BMX o los 5 trucos básicos que puedes hacer cuando empiezas. Son sencillos, supongo que la mayoría los deben conocer y si no los conocen los conocerán ahora. Y eso, vamos al video. Vamos a empezar por los 5 trucos y el primero va a ser el bunny, ¿no? El primero es el bunny hop, que si no saben es levantando la rueda adelante primero y luego atrás. También es muy común que lo empiecen a hacer así. Con las dos ruedas a la vez. Pero lo suyo es adelante y atrás, para ganar una altura. Es en un salto correcto. Así que ese es el bunny hop. ¡Tac, tac! A ver, quiero aclarar que voy a dar solamente una breve reseña o explicación del truco. Para no profundizar el video y que sea muy extenso. Si quieren lo que voy a hacer luego o más adelante en otro video, voy a dar, voy a hacer como, que las veces son las que son más detalladas de cada truco. Pero eso más adelante en otros videos. Así que eso, voy a hacer como una pequeña síntesis de cada truco. O sea que el bunny hop, ya lo dije. Bueno, adelante, el atrás. Bueno, nada, les muestro un ejemplo. Primero, el más típico, pueden empezarlo así. Porque puede pasar, que es así. Es muy típico. Y si no, la buena forma es como, ya les dije. Adelante y atrás. Y una vez que lo practiquen mucho, van a hacer así. Así es un bunny hop. Solo necesitan constancia para ese truco. Y lo único que tienen que hacer es empezar a levantar la rueda delante, hacer fuerza con la humanidad y los brazos. Cuando están en cierta altura y se sientan cómodos, hacer la misma fuerza pero con sus piernas. Como haciendo este movimiento con las piernas. Pero tiene que ser como un poco de coordinación. Un movimiento y espontáneamente levantando las piernas también. Y atrás. Como así. Así, así. Y luego pondré el ejemplo a cámara lenta. Y resumido, ese es el bunny hop. Que ya les dije que voy a hacer otro video tutorial y lo voy a explicar más detalladamente. Vale, el segundo truco es el nollie. Es como el bunny hop pero es como un poco opuesto. Porque en vez de empezar con la rueda, adelante levantando, va a empezar levantándola de atrás. Es decir, así. Ese es el nollie. Entonces, para hacer esto, tienes que saber al menos hacer un poco de nose manual. O tener noción de cómo presionar la rueda y que se levante la de atrás. Y el resto, por lo menos una vez que levantes la de atrás, que se más o menos empuntado un poco. Con los brazos, tirar para arriba fuerte. O sea, hacer como agacharte un poco y tirar para arriba. y básicamente eso. Hablemos, por ejemplo. Primero la de atrás y luego la de atrás. Sí, sí. Primero la de atrás y después adelante. Es un truco básico, pero se usa bastante. Más cuando va a hacer grinds o enganchar cosas o combinaciones. Nollie, Tumanua, Nollie, Dolpeg, Nollie, Feeble, Nollie, Smith. Ningún de combinaciones. Pero es básico, la verdad. Ahora pasamos al truco básico número 3, que es el no 180. O sea, Nollie's Manual 180. Es muy básico, muy muy básico. Y normalmente antes de aprender, la gente antes de aprender la rotación de 180 grados, aprende Nollie's 180 grados. Es como que le cuesta menos. No sé por qué, pero bueno, yo aprendí personalmente 180 primero. Básicamente es hacer un pequeño Nollie's Manual, pero muy corta distancia, rollo esto. Y ya está. Entonces, una vez que haces este pequeño movimiento de Nollie's, empieza a rotar con la cadera y las piernas y el maníbar llevándolo hacia el lado que gires. Si lleva la viola así, va a girarse ahí. Y si la lleva al revés, va a girar así. Por lo tanto, si ahora estoy así, pie derecho adelante, voy a hacer un pequeño Nollie's y girar. Bye. y ya está. Es el Nollie's 180. Ahora les enseño un ejemplo. Bueno, para el Nollie's 180 lo suyo es hacer una buena presión sobre tu rueda delantera, ¿vale? Cuando estás presionando, sentir que haces buena presión, haciendo fuerza y comenzar a girar un poco y hacer la rotación con tus piernas y tus caderas. Pero es importante que siempre hagas presión sobre la rueda delante para que la gris te gire correcto. Y siempre con tu cadera y también un poco la cabeza para darle sentido a la rotación. Y así. Vale, este es el truco básico número 4 que es el fakey que... A ver, a mí me sale pero no es que sea un pro haciendo fakey. Aprendí hace realmente cuestión de 3 años o sea, 4 bien hecho. O sea, el movimiento es ¿cuánto hace 180 de cabez? Si yo voy con las vidas así, hacer una pedalea para atrás y otra y devolverlo. Porque yo lo hacía una y luego lo doblía. Así que no soy un experto hablando de lo que voy a explicar. Alexis. Como ha dicho Nico yo voy a explicar un poco mejor cómo vendría a ser el fakey. Lo que tiene el fakey es un truco un poco de equilibrio. Así que lo más importante cuando hagáis fakey es que no aceleréis mucho el ritmo de las bielas porque vais a perder demasiado el equilibrio. Si vosotros vais acompañando lo que es ir hacia atrás con las bielas a la velocidad que va la bici o sea lo que os pide la bici poco a poco siguiendo el movimiento de manera fluida vais a mantener el equilibrio bastante bien y eso va a ser muy fácil. Una cosa que os puede ayudar es mirar siempre las bielas y cómo vais pedaleando hacia atrás. es importante que recordéis la posición de vuestra biela así cuando volvéis el fakey o salís de halca o salís normal no volvéis con las bielas de switch o sea al revés ¿vale? si vosotros lleváis la biela derecha adelante tenéis que acabar el fakey con la biela derecha adelante ¿vale? no acabéis al revés porque después esto va a traer muchas consecuencias a lo largo que os va a costar hacer más un halca después cuando aprendáis halca barfing halca cram flip va a ser una movida cuando hagáis full cap también o sea que aprenderlo bien ¿vale? siempre de vuestro lado si es derecha acabáis con la derecha si es la izquierda acabáis con la izquierda no más cuento vale este es el truco básico número 5 y es el half cap y es muy fácil además a ver el half cap es cuando es un 180 y estás haciendo fakey es una manera muy normal o muy básica de volver un 180 o sea devolver el fakey en un 180 ahí me expliqué bien es decir esto va a ser el 180 la rotación y vas en fakey ta 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 la manera más clásica de volverlo es esto es haciendo como otro 180 así y eso lo que se conoce se llama half cap yo personalmente para mí mi forma de explicarlo es como cuando hace 180 está haciendo está haciendo el fakey o sea con las bielas así ¿no? una para atrás bueno yo monto así ¿vale? yo giro para la derecha pues yo cuando giro y ya caigo mi rotación de 180 hago una de la de la para atrás otra y cuando ya estoy cómodo ahí es cuando hago un 180 o un half cap como se llama half cap porque me siento cómodo porque claro de muchas maneras también lo puedes hacer así cuando haces tu pedala y tal lo raspas y lo vuelves o levantas solo la red delante y lo vuelves y tal pero el half cap mola porque te puede saltar obstáculos o yo que sé puedes caer a half cap y manual o no sé hay muchas variaciones y la verdad que según en qué situaciones te va a salir hasta solo half cap si te ves muy forzado o algo puedes hacer un half cap en vez de quedarte sin velocidad por ejemplo volver así acá se lo explico bien en el ejemplo para que lo entiendan mejor pero es eso es un 180 cuando va en fake es decir 180 fake y es otro 180 y ya está y eso es básicamente 180 un fake y otro 180 es lo que se conoce como half cap ahora se lo enseño miren esperados algo muy importante para hacer el half cap el 180 para volver es si giras y si no caes barrio y caes recto tienes que empezar tú el movimiento este movimiento de girar ¿no? ir cerrando el peyki para tomar impulso y sentirte cómodo con tu piel y hacer el half cap porque claro si tú haces el 180 y caes recto y pretende hacer el half cap vas a hacer esto y te va a quedar 90 y no va a hacer el half cap correcto porque piensa que es otro 180 y eso sería un 90 no un half cap de 180 entonces eso si caes barrido de lujo porque el movimiento te va a salir solo automáticamente como preparar la bici para poder salir si, si eso claro cuando haces el 180 fake es como preparar la bici para empezar a hacer el otro 180 la rotación que falta para volverlo y ya está y eso es half cap si, si pues estos son los 5 trucos básicos que pueden aprender o te pueden servirte mucha ayuda al introducirte al mundillo este en el BMX es lo básico básico que probablemente aprendas y si no pues te es una buena guía para que empieces a aprender nuevos trucos o empiezas a darle al BMX como, 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 lo que sé como principiantes ya está lo que sí ahora vamos a darle es un bonus es uno que también es muy típico muy básico que la mucha gente aprende que es el Fucham a ver la mayoría de gente como probablemente no sepa hacer buni probablemente si empieza no sabe hacer buni no sé por qué pero sí saben hacer esto arriba frenar la bici de esta manera y eso se puede conocer como Fucham o es el gran movimiento para hacer el Fucham el Fucham correcto es hacer un buni y cuando hace el buni poner el pie ahí frenar la rueda y clavarla eso es el Fucham original pero claro está bien también si vienes así un puño de velocidad y frenas la rueda ahí porque es un gran avance para aprender el Fucham y bueno también es conocido esto como Fucham aunque es erróneo pero bueno básicamente para hacer esto no hace falta para hacer esto no hace falta hacer buni directamente puedes ir a una velocidad lenta te recomiendo lento porque seas medio o rápido y frena de golpe te va a ir de casa literal te va a dejar los dientes literal que te va a dejar los dientes va a ser así y va a volar para adelante y no hay que hacerse daño tampoco entonces ir un poco lento y tienes que hacerlo con el pie que llevas adelante si tú vas así como en mi caso sacarías el pie izquierdo y lo meterías ahí ¿vale? es como con esta parte del pie este es mi pie que llevo adelante con esta parte del pie no con esto ni con esto con esta parte porque si lo haces con esto te va a enganchar el dedo y te va a hacer daño con esta parte del pie lo pones aquí ahí entre el tope de la cubierta y la horquilla para que la bici se frene de repente ahí ¿vale? entonces velocidad media y de repente pum frena y para volver super fácil baja el pie y va a estar en la biela o en el pedal porque piensa que el otro pie está en el pedal así que facilísimo ahora se lo enseño a uno y yo y así se hace el funcham sin buni el funcham entre comillas lo único que te digo que tengan en cuenta que cuando lo claves piensa que tienes que hacer un poquito de presión y sentir la fuerza ahí porque el equilibrio va a estar en esa parte el verdadero funcham pero antes de hacerlo sí que le recomiendo que tengan mucha precaución porque si no saben bien el movimiento se pueden ir de cara de verdad no es broma porque tienes que hacer un buni pequeño pero en el mismo tiempo que hacer buni empezar a sacar el pie y hacer como un pequeño de nose manual como no nose manual pero sí el movimiento de querida nose para que claro cuando estás sacando el pie sea mucho más fácil de frenar la bici o piensa que si tú haces un buni así y va a caer y lo frena te va a matar y no te va a salir no lo va a poder clavar más reglas velocidad muy lenta y el resto sí que cambia un poco ya les digo es un buni como cuando prenden a veces el buni que va a ser así y se van como para adelante puede asimilar pero un poquito más exagerado porque tienes que quitar el pie y meterlo en ese momento por eso hay que tener cuidado porque te puede ir de cara pero si lo presiona muy fuerte muy de golpe va a ser así y te va a ir de cara y si no sabes abortar si no sabes escaparte de la bici bien te van a enganchar los pies aquí y a dios dientes por lo tanto es un pequeño buni y con el pie que lleva adelante clavarlo ahí de repente vale se lo enseño ahora también en esto como en el falso fucha o fucha mi iniciante también tienen que tirar manillar hacer presión con el manillar para abajo vale porque si no lo hacen no le va a salir obviamente y para volverlo es fácil sacan como una presión para atrás como cuando cierran el nollie es lo mismo para volverlo solo que tienes que meter el pie rápido o sea volver el one foot que ha sacado volver el pie que ha sacado y el resto un fake y para atrás o un rollback o un halkar lo puede salir en halkar y ya está facilísimo y ese fue el bonus así que ahora si completamos el video fue todo el video este espero que realmente les sirva que lo aprecien porque sé que hay mucha gente que está empezando o no tiene idea de los trucos ni como se llaman ni como son ni por cual pueden empezar etcétera por eso nos pareció buena idea hacer este video un poco diferente a los demás tutoriales tutoriales avanzados que por cierto si alguien nos quiere ver le dejo un enlace aquí arriba así que eso es todo espero que les guste apóyenlo con un like compártelo para que más gente pueda aprender con ustedes no más no cuesta nada si no se quieren perder mis videos suscríbanse y me pueden seguir en mi Instagram también aquí como siempre Alexi también porque me está grabando así que siganle vale vale y eso recuerden también los que me siguen por fotografía o vídeo que tienen todos los links de compra en la descripción mis productos de los que uso la cámara etcétera etcétera así que le puedo echar uno vale y una cosa antes que me vaya antes de despedir el vídeo 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 orificia a ver si este vídeo también llega veo que tiene demasiado apoyo de muchos me gustas y tal y creo que el canal crece un poquito probablemente traigo una segunda parte de trucos principiantes también pero con a ver truco un pelín más avanzado pero que esté en la categoría iniciante vale que haya más variedad y eso muchos más trucos así que bien denle mucho apoyo con me gustas compartirlos comentar también que también los comentarios los respondo todos nada más y un 90% o el 98% los leo y los contesto todos así que si quieren pueden dejar saludos comentar lo que quieran compartirlo y ya está y síganme en las redes sociales como siempre como ya dije antes nos vemos en el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.